Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a estar en un minuto además con el diputado Hernández, de la izquierda. Vamos a conversar, está el año iniciado, y como consecuencia de ello queremos una interpretación de qué está viendo la izquierda respecto de lo que se viene, que dicho sea de paso también es un año electoral. Ahora, de arranque, el año comienza sin clases, la historia repetida de la Argentina, la provincia de Ujul. Lo voy a conversar con él en un minuto nada más. Pero a propósito del inicio del año y el conflicto docente, me parece a mí que estamos transitando el inicio del ciclo lectivo reeditando siempre la misma historia. Por lo que veo, la receta es seguir administrando la educación con parches. Por más que el gobernador Morales ha dicho hoy que su gobierno es el gobierno que más le ha otorgado aumentos al sector docente, que el pacto social la mar en coche, lo que sea, lo que di el gobernador ya lo dijo y punto. Pero la sensación es que se pretende seguir administrando, como le digo, con parches. No hay poder político para enfrentar la raíz de las causas de una crisis que es crónica y lo único que se impone, o se termina imponiendo, es la extorsión. Como vemos, el gran ausente en esta suerte de fatalidad que vivimos en el ámbito de la educación son las ideas. Aquí hay un tema central que no se puede colocar en un segundo plano, me parece a mí. El derecho constitucional de huelga no puede superar al derecho constitucional de la educación. Está claro, ¿no? En Ecuador, el presidente Correa, el presidente que tengo entendido yo, pertenece a la izquierda, dejó muy claro esto. Y lo decía un presidente de izquierda. De manera tal que este concepto debe quedar absolutamente claro. Sabemos que además los días perdidos para los alumnos no se pueden reparar. La escuela pública, en definitiva, se derrumba y la escuela privada avanza. ¿Cómo es esto? ¿Estamos haciendo educación de clase? Es una pregunta. En cuanto al rol del Estado respecto de la búsqueda de una solución definitiva a este tema, es que se comprenda que la inversión más productiva de todas es en educación. Así que Morales puede decir, lo dice como si fuera un estadista de los países del primer mundo. Somos el gobierno que más inversiones hemos hecho en educación. El chocolate, si no descubrió América Morales con esto. Es lo que deben hacer. Y deben redoblar, me parece a mí, los esfuerzos. ¿Sí? Porque, ¿sabe qué? El progreso económico depende definitivamente del progreso educativo. Con la política del parche, no vamos a ningún lado. La política en Jujuy no tiene, creo, la convicción dramática que se necesita para dinamitar un sistema de corrupción fenomenal en el ámbito del Ministerio de Educación. 65.000 empleados. Este es el dato que comprueba la locura en la que estamos viviendo. ¿Qué vamos a hacer con el Estado? Esto va a ser seguramente tema de discusión para otros programas. Pero es un dato de la realidad. 65.000 empleados en el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Pregunto. Y en este sentido, urge, creo, reinstalar a los docentes, me parece a mí, en un nivel de respeto. Por eso digo que, me parece a mí, ¿no? Que no hay voluntad política de ir al hueso. ¿Ir al hueso qué es? Terminar con la corrupción, darle o reinstalar, como le digo, a los docentes en un nivel de respeto, asegurándoles retribuciones equivalentes a nivel de técnicos, profesionales o funcionarios jerarquizados, que hay muchos en el Estado. De sobra, le diría yo. Ahora, ¿qué hacen? La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero la idea es equiparar a los docentes con estos rangos, en el marco del Estado. Por eso digo, hay que ordenar la carrera docente con estabilidad y remuneración profesional, y remover la masa de inoperantes y acomodados por obra y gracia de la política. Porque, ¿de dónde salieron estos 65.000 empleados en el Ministerio de Educación? Pero insisto, para ello se necesita, creo yo, una convicción dramática y hasta, diría yo, heroica. Pero en rigor, de verdad, no le veo al señor Morales la misma convicción que tiene, por ejemplo, para perseguir a quienes piensan distintos, dirigentes políticos, empresarios, periodistas. Ahí sí tiene convicción. Pero convicción para resolver el enorme lío que tiene dentro del Ministerio de Educación, ahí mira para otro lado. Y dice, ah, no, nosotros le pagamos a los docentes como ningún otro gobierno. El pacto social educativo, frente a este contexto dramático que le estoy presentando, es un remiendo frente a la verdad del problema. Porque esto no ataca de raíz el tema de la educación. El fenomenal esquema de corrupción y burocracia montado desde hace décadas. Es decir, si no resuelven esto, es inviable el pacto. Se lo digo al gobierno para que tome nota y para que lo tenga en cuenta. Además, por lo que estamos observando y haciendo un poquito de revisionismo histórico, creo que no hemos aprendido nada hasta hoy. Mire, desde Sarmiento hasta Roca, se comprendió que la educación era clave para el desarrollo creativo y espiritual de la nación. Y estos principios nos instalaron como país potencia en Iberoamérica en materia de educación pública. Sin embargo, Morales aquí prefiere no volver ni a Sarmiento ni a Roca, sino que elige la política del remiendo o, lo que es lo mismo, profundizar la decadencia. En un minuto vuelvo, hablo de este tema con el diputado Hernández y de otras cuestiones más. En un minuto.